Espíritu sordo y mudo, te mando en el nombre de Jesús, sal de, sal de, desato su lengua, en el nombre de Jesús, haz un milagro también en sus ojitos. Declaro un milagro en sus ojos, en el nombre de Cristo, sosténgala, levante, levante, mi amor vas a hablar conmigo hoy, ¿estás oyendo? Hola, hola, yo amo a mi papá. ¿Estás oyendo? Sí, sí, está viendo, está oyendo y está hablando. en el nombre de Jesús